Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy al Deck Profile de lo que para mí va a ser uno de los decks top tier del meta. Obviamente acabamos de empezar BT6, de hecho mañana vamos a tener el primer torneo de BT6, lo tendréis en el canal de Twitch, ahí abajo en la descripción. Seguramente si no pasa nada lo streamearé y si no lo que haré será grabar las partidas. Sin embargo, llevo un vicio a BT6 que no es ni medio normal. Ayer literal mediré como 5 o 6 horas jugando contra distintos mazos en el Discord comunitario de Digimon Card Game. Recordad que os podéis unir también a mi Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, donde me gustaría también crear comunidad y echarme partidas contra vosotros. Así que no dudéis en pasaros por ahí. Últimamente estoy bastante más liado con el tema de las oposiciones y con otras cosas, pero voy a intentar siempre sacar algún tipo de, yo que sé, por lo menos un día a la semana para poder echarme unas cuantas partiditas con nosotros. Si no, recordad que también tenéis Digimon Card Game SPI o ESP, nunca me acuerdo exactamente cuál es la cuenta como tal o cómo se escribe. Pero recordad que os podéis unir también por ahí al Discord comunitario español, donde siempre hay una barbaridad de gente para echar partidas. Así que sin más, como os mencionaba hoy, vamos a hablar de Gabubond, el deck que voy a probar mañana en el torneo. No significa que vaya a ser el deck que vaya a jugar durante la expansión. De hecho, me han sorprendido, después de echarme unas cuantas partidas ayer, bastantes decks y sobre todo algunas cartas que no me esperaba para nada, que fuesen meta aim o que fuesen potentes. Pero ya he visto esta mañana por Twitter incluso que ya han ganado algún torneito. Y se trata nada más y nada menos que Titamón Morada, una baraja que va a dar mucho que hablar, que tiene bastante skill, tiene muchas decisiones que tomar. Así que lo iremos viendo en futuros vídeos. Sin embargo, como os mencionaba, hoy tenemos Gabubon, tenemos por aquí a nuestros queridos Gabumon. Y aparte de eso, también tendremos posiblemente mañana a Yesmon. Para mí, también una de las mejores cartas de la expansión. Yesmon es la carta que todo el mundo se ha vuelto loca por conseguir. Así que iremos viendo cómo se desarrolla el metagame al final y cuáles acaban siendo los mejores mazos de la expansión. Es decir, los que más torneos ganan, que por norma general suele ser lo representativo. Hoy vamos a hablar de una baraja que es Gabubon, Gabumon Bond of Friendship. Este pedazo de bicho de por aquí, el cual tiene una especificación bastante interesante. Y es que, por norma general, la mayoría de las barajas se basan en hacer cadena evolutiva. Level 2, level 3, 4, 5 y 6. Y en algunos casos 7, de hecho en esta baraja lo tendríamos. Sin embargo, con esta baraja va a ser un poquito distinto. Nuestros level 4 y nuestros tamers nos van a ayudar a saltarnos sobre todo lo que sería esa cadena evolutiva a mitad, que sería el level 5, para hacer combos que van a descolocar totalmente al rival, porque se hacen muy pero que muy rápido, sobre todo si tenemos algo de memoria. Así que sin más gente, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis que lo podéis apoyar con un pedazo de like. Agradecería muchísimo el feedback, insisto. Y tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales, así como Mystic Mindshop, que ya sabéis que es partner oficial del canal, donde podéis conseguir todos vuestros productos 13G al precio más barato. Y encima con el código A, chaval, os llevaréis un descuentito extra. Así que yo lo aprovecharía. Hoy vengo de azul, vamos al lío, vamos allá. Empezamos con el deck profile de Gabubon. Vamos a empezar con el rookie estrella de esta baraja, el que te permite hacer OTKs bastante curiosos, que es este Gabumon. Un Gabumon que, insisto, a partir de ahora voy a intentar hacer todos los deck profiles en un overlay como este, si no es en este. Un Gabumon que viene increíblemente bien, porque te ayuda a jugar tus tamers de una forma más barata, cosa que se agradece. Al final lo que va a hacer es reducir el coste de este tamer que cuesta 3 a que cueste 2, cosa que se agradece bastante. Y aparte de eso, va a permitir que si este Digimon arriba tiene un Gabumon Bond of Friendship, va a poder restandearse una vez por turno. Cosa que viene increíblemente bien, porque ya de por sí este Gabumon Bond of Friendship ya es capaz de restandearse y volver a atacar, pero con este Gabumon vamos a ser capaces de atacar hasta 3 veces por turno y así activar el efecto tan interesante que tiene ese Bond of Friendship o Gabubond. Voy a llamarlo a partir de ahora Gabubond, porque es como me gusta llamarlo, así que lo dejaremos por ahí. Gabumon, una de las estrellas del mazo, la que te va a permitir hacer las jugadas más fuertes realmente. Obviamente no es lo más importante, pero sí que nos va a ayudar muchísimo a progresar y a darle sorpresas al rival. Pasaríamos con más Gabumones. Es totalmente imprescindible llevar los máximos Gabumones posibles. No tengo de todo claro dónde poner la carta, creo que por aquí está bastante bien. Disculpadme por el tema reflejos, no es algo que controle muchísimo gente, intentaré toquetearlo mejor para próximos death profiles y demás. Aquí tenemos este Gabumon que nos va a ayudar a ciclar un poquito más la baraja. On play, robamos una carta, está bastante bien. Si por lo que sea tenemos que evolucionar en nuestra breeding o evolucionar, bueno, sí, en general a nuestro coibito en un Gabumon, vamos a intentar que no sea en este para este hard castearlo y robar una cartita extra, cosa que nos viene muy pero que muy bien para buscar nuestras cartas más interesantes. Realmente lo que estamos buscando con esta baraja es sacar los máximos Gabumon posibles, porque gracias a este tamer, que veremos dentro de un ratito, si tenemos Gabumon en campo vamos a poder hacer la jugada especial de este mazo, que sería invocar al Gabumon. Así que otros cuatro Gabumon por aquí y tenemos por aquí la excepción de la baraja, cosa que nos viene muy pero que muy bien por el arquetipo que estoy llevando yo para soportear a este Gabumon. Estrabimon, una carta híbrida que en onplay es capaz de revisar las tres primeras cartas de nuestra baraja y llevarnos a nuestra mano una carta híbrida, cosa que ahora os explicaré por qué es muy pero que muy interesante, y también un tamer, los dos picks, cosa que en muchas ocasiones vamos a ser capaces de hacer. Llevamos hasta un máximo de, por lo menos en mi baraja, ocho tamers, no, perdón, seis tamers, lo cual es, pues bueno, son bastantes hits. Y aparte de eso también llevaríamos bastantes cartas híbridas que veremos dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque el soporte de Gabumon se basa en las cartas híbridas. Este Estrabimon viene muy bien, no es necesario si vais a llevar la versión Budget de este mazo, la versión más barata de este mazo, porque no lleva la versión híbrida, no lleva las cartas híbridas dado que están súper caras, pero súper caras. Así que no os preocupéis, no es que no sea competitivo si no llevamos al Estrabimon y el resto de cartas híbridas del metajuego, pero realmente, obviamente, ayuda mucho y pues nos da otra condición de victoria que por norma general no tenemos si no la llevaríamos. Así que sin más, Estrabimon, un muy buen onplay para buscarnos más cartitas y obviamente, ¿con qué vamos a continuar? Pues con más Gabumones. Vamos a llevar tres Gabumon promo, de estos que estáis viendo por aquí, una carta que revela cinco cartas de nuestra baraja y nos lleva un tamer a la mano. Esta carta vas a intentar jugarla como máximo un par de veces, por partida, dado que realmente lo único que necesitas es al menos ver uno de los tamers. Cuantos más tengas, mejor, cuantos más tengas en juego, mejor, pero por norma general, contener uno de ellos es más que suficiente. Y esta carta tiene aparte un counterplay o una pega bastante grande y es que las otras cuatro cartas que estés revelando, incluso cinco si no encuentras ningún tamer, las vas a enviar al fondo de tu baraja. Y esto es algo que no te interesa en muchas ocasiones. Obviamente, no quieres enviar a tus Gabubond, no quieres enviar a tus Ancient Gargumon al final de la baraja, porque eso significa que en la mayoría de las ocasiones no los vas a volver a ver. Así que sin más, este Gabumon para buscarte los tamers. A dos copias yo creo que también estaría bastante bien, yo lo llevo a tres. Y por última, incorporación a la baraja, llevamos este Gabumon del Starter, que muchos conoceréis, el cual durante todos los turnos, cuando nuestra mano tiene ocho o más cartas, pues vamos a ganar más mil de poder. No lo vamos a aprovechar mucho, por norma general, no es que sea muy interesante, pero la idea era meter otro Gabumon más en la baraja. Podemos meter cualquier Gabumon, podéis meter el promo, podéis meter cualquier cosa. Al final este está bastante bien, lo juegas por tres, te añade un poquito de DP si es necesario. Así que, pues bueno, lo podemos aprovechar. Hasta aquí estaría la parte de los Rookies y nos pasaríamos directamente con nuestros level 4. Vamos a pasarnos con lo que sería la parte defensiva de la baraja, que vamos a llevar nada más y nada menos que tres Grizzlymon y tres Coelamon. Los típicos blockers, no hay mucho más que mencionar. Los blockers de 6.000, del Starter número 2, y también tendríamos los blockers de BT4, de BT5, perdón, de 5.000. Uno evoluciona por 2, otro evoluciona por 1. Esta carta nos va a servir de mucho, sobre todo para dejarla en el campo para evitar los letal del rival. ¿Por qué? Porque nuestra carta estrella nos pincha vidas. Sí, nos pincha vidas, nos va a quitar vidas y esto es algo bastante peligroso. Con lo cual, si podemos setear el campo para protegernos un poquito antes de hacer nuestra jugada arriesgada, pues es algo que obviamente vamos a agradecer en el futuro. Así que, seis blockers, estoy llevando 3 de 6 y 3 de 5. Realmente, las variaciones que podríamos llevar serían, pues bueno, 2 de 6 y 4 de 5. Podríamos llevar incluso únicamente 1 de 6 o BAS de 6, si realmente lo creéis conveniente. Este Grizzlymon coge bastante importancia por encima del Coelamon, dado que el hecho de tener 6.000 de poder nos ayuda muchísimo contra otra de las barajas que van a ser top tier dentro de la expansión, que como os he mencionado sería Yesmon, que es capaz de acabar con Digimon de level 5 del campo. Así que, muy interesante. Tendríamos este Grizzlymon, que nos va a venir muy pero que muy bien. Contra Yesmon en particular, pues nos viene bien. También es cierto que en muchas ocasiones va a ser capaz de atacar a nuestros Digimon, y encima con Piercing. Así que por mucho que tengamos blockers, pues bueno, digamos que Yesmon es demasiado poderoso. Pasaríamos con la versión híbrida o las cartas híbridas de nuestro mazo, que van a ser 4 Lobomon, los normales de BT4. Esta carta que es capaz de evolucionar encima de un Tamer y directamente atacar, cosa que nos viene muy bien para finalizar partidas, pero que nos va a venir increíblemente bien en según que otras situaciones también. Así que no os preocupéis por eso, no es la única utilidad que tiene. También podemos evolucionarlo para empezar a ciclar un poquito más nuestro mazo, para empezar a sacar otras cartas que estemos buscando, pero por norma general suele ser el finisher en la mayoría de los mazos que lo lleven. Aparte de eso, estaríamos llevando 3 Lobomon promo. En este caso yo lo llevo, voy a esconder el foil, porque encima refleja y molesta bastante. De hecho refleja cualquier carta. ¡Ay, qué mal! De verdad. En fin, Lobomon promo. Esta carta hace combo con Ancient Garurumon. Para la gente que jugó Ancient Garurumon, que imagino que no fue mucha, porque no fue un mazo muy popular en BT4, es una carta que cuando evolucionamos, bueno, que por cierto se podía conseguir en los dashpacks, de cuando abrías una caja, cuando abrías una caja te daban un dashpack, o dos, no me acuerdo, y podía salirte esta carta. Esta era una de las cartas más importantes, y de hecho es a día de hoy la más cara. De todo ese dashpack es la carta más cara que está actualmente, y de hecho a mí me falta una, como estáis viendo por aquí. When the Evolving podemos pagar dos, pero nuestro efecto nos permitirá evolucionar directamente a Ancient Garurumon por un coste de 1 con el counterplay de que al final del turno nuestro Ancient Garurumon morirá. Esto nos va a venir bien y mal en muchas situaciones, porque obviamente es una jugada bastante risky, bastante arriesgada, que obviamente nos va a sacar un level 6 directamente al campo, que puede atacar dos veces, y que encima puede ayudarnos a reestandear nuestro resto de cartas, así que muy, pero que muy interesante. Y aparte de eso, pues es una carta muy, pero que muy decente, pues bueno, para activar ese on de Lethion de nuestro querido amigo Ancient Garurumon. Así que sin más, llevo tres porque no tengo cuatro. Ya está, no le busquéis más explicación, llevaría los cuatro sin lugar a dudas. Una carta muy, pero que muy importante, porque pues te da otra condición de victoria. Insisto, tenemos este enjain de híbridos que estamos sometiendo en este mazo, que podríamos no meter, pero que si lo metemos, pues hay que meterlo de una forma eficiente. Tres copias de este lobomón, que voy a acompañar, como veremos dentro de un ratito, con tres copias de Ancient Garurumon, que me diréis, ¿llevas tres porque llevas solo tres lobomón? No, llevo tres porque no tengo cuatro. De nuevo, en las expansiones anteriores, he tenido bastante mala suerte en las aperturas, es lo que hay, y espero en algún momento poder adquirir esas últimas copias de las cartas más importantes de estas barajas, ¿no? Así que cuatro lobomón por arriba, cuatro lobomón por abajo, de nuevo, cartas híbridas que pueden buscarse con el extravimón. Pues bueno, todo nuestro mazo se cicla bastante bien. Pasaríamos ahora con los level 5, pero Kasejin, no habías dicho que esta baraja no tiene level 5, que se lo salta, sí, porque vamos a evolucionar directamente de nuestro level 3 a nuestro level 7, gracias a Matt, de nuestro gamumón a nuestro gamumón Bond of Friendship, y vamos a evolucionar de nuestro level 4 a nuestro level 6 directamente, gracias al lobomón con el Ancient Garudumón. Sin embargo, como habéis visto, me faltan dos cartas, un lobomón promo y un Ancient Garudumón. ¿Qué he hecho yo? Pues he metido dos Beowulfmon. Una carta que me flipa, de verdad, me flipa. Una carta con Yamming, que puede meter muchísima presión, evoluciona por tres, bastante interesante, y mientras este Digimon tenga cartas híbridas o un Tamer en sus Diabolución Solces, no puede ser atacado. Bueno, obviamente muy interesante, no va a ser capaz de ser destruido, a no ser que te lo bajen por DP, porque por norma general vamos a tener un... Bueno, no diré por qué, ¿no? Pero vamos a intentar, debajo de este Beowulfmon, meter un lobomón, meter un Strabimon, para que tenga ese atributo de híbrido, para que no pueda ser atacado, y el tener Yamming, pues nos viene muy, pero que muy bien. Aparte, comba increíble con Ancient Garurumón, comba increíble, porque ya sabéis que Ancient Garuru, como veremos dentro de muy poquito, es capaz de reestandearte cartas híbridas. Si esta carta ataca, tiene Yamming, no va a ser destruida, Ancient Garurumón ataca, es capaz de reestandear de nuevo esta carta, y obviamente, pues bueno, lo podemos aprovechar una auténtica barbaridad. Beowulfmon, para mí, el tapado de la baraja, obviamente, que está muy bien, de verdad, no me parece para nada mala, incluso si por lo que sea, no encuentras las piezas importantes, esos lobomón promo, no vas a poder evolucionar a Ancient Garuru directamente, cosa que no es muy recomendable, por el alto coste y evolución que tiene, pero bueno, está bastante bien de nuevo. Y aquí lo tenemos, Ancient Garurumón, una carta que evoluciona por 5, pero que gracias al efecto de este lobomón promo, vamos a ser capaces de jugarla por 1, simplemente por 1. Al atacar, una vez por turno, podemos desuspender hasta 2 Digimon con Garurumón, o híbrido de nuestro lado del campo. Esto quiere decir que nuestro Ancient Garurumón atacará, se restandeará a él mismo, y es capaz de restandear también, como os había mencionado, a Beowulfmon, una carta que, insisto, pues va a meter muchísima expresión. Atacamos con Beowulfmon, atacamos con Ancient Garurumón, restandeamos a Ancient Garurumón, restandeamos Beowulfmon, y tenemos 4 ataques que prácticamente siempre van a acabar bien. 2 con Yamin, y 2 con 13.000 de DP. También tendríamos la contraparte de esta carta, que es On de Letión, cuando esta carta es destruida, podemos jugar hasta un level 4 híbrido de nuestra mano, totalmente gratis, que va a activar sus efectos de On Play. Por ello, vamos a estar muy, pero que muy atentos, para intentar guardarnos también un Estrabimón o un Lobomón. Los Lobomón no me gusta jugarlos con estos efectos, pero sí que es cierto que jugarte un Estrabimón, cuando termine el efecto de la carta de Ancient Garurumón, cuando tengas que destruirlo, por el efecto del Lobomón Promo, pues básicamente se activaría, y puedes jugar el Estrabimón, y de nuevo activar su efecto de On Play, para seguir ciclando tu baraja, seguir buscando cositas. Muy interesante, Ancient Garurumón mete mucha, mucha presión, y hasta aquí sería el Engine de híbridos, que estaríamos metiendo en esta baraja. Así que sin más, nos pasamos con el bicho, que le da nombre al mazo, que es nada más y nada menos, que Gabu Bond, Gabumón, Bond of Friendship, la estrella de la baraja, al atacar, una vez por turno, podemos reestandear este Digimon, si tenemos un Tamer, cosa que siempre va a ocurrir, entre otras cosas, porque si no, no podemos jugarlo. Bueno, sí que podemos jugarlo, podemos jugarlo encima de Ancient Garurum, al ser Ancient Garurum un level 6, y este Gabumón un level 7, pero no es lo más habitual, lo más habitual es jugarlo, gracias a nuestro Tamer, así que nos podríamos reestandear, y al atacar, podemos devolver al fondo del deck del rival, un bicho de level 5, esto es muy fuerte, muy pero muy fuerte, contra ciertos mazos, que te van cagando bichos, es muy bueno, podría ser muy bueno, contra el propio Lordaimon, podría ser muy bueno, contra el propio Yesmon, que te va cagando ese Sistermon, que va cagando esos Digimon, que son tan 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 molestos, y obviamente, todas las de Evolution Sources, que tengan esos Digimon, que mandamos al bottom, se destruyen, cosa que es muy fuerte, este Gabumón, me flipa, me parece una maravilla, y obviamente, pues bueno, no deja de ser la estrella de la baraja, montarte este Engine, lo que viene a ser la parte de Gabumón, es súper barato, de verdad, súper barato, creo que esta carta está a día de hoy, por menos de 5 euros, o sea, una de las cartas más potentes de la expansión, está por menos de 5 euros, es increíble, no sé, la apertura del mercado europeo, de verdad que ha convertido esto en, en jauja, es increíble, te puedes montar cualquier mazo, súper súper barato, así que sin más, aquí tendríamos nuestros level 6 y level 7, cubiertos, y nos pasamos con las cartas de soporte del mazo, vamos a hablar primero de los Tamers, que son muy pero que muy importantes, y luego nos pasaremos con las opciones, vamos a llevar 3 mats, perdón, 3, vamos a llevar 4 mats, estos 4 mats son muy importantes, si no está mat en el campo, no podemos hacer la evolución especial de nuestro mazo, que implica evolucionar desde nuestro level 3, directamente a nuestro level 7, sin mat en el campo, no podemos hacer esto, este es el efecto que necesitamos para que ocurra esto, no es un Tamer de memoria, lo cual quiere decir que no siempre nos va a poner en 3, pero cuantos más mats tengamos en nuestro lado del campo, pues más memoria vamos a poder conseguir, gracias a que si subimos un Digimon desde nuestra Breeding Zone, y tiene Gabumon en su nombre, pues vamos a ganar uno de memoria, y aparte vamos a robar una carta, cosa que también nos viene increíblemente bien, así que sin más, vamos a poder evolucionar a nuestro Gabumon, encima gracias al efecto de Mat, a un Gabumon Bond of Friendship, con el efecto de Mat y Sida, traseando 2 de nuestras secundarias, 2 de nuestras vidas, y en el caso de que al final del turno, tengamos una, perdón, 2 o más vidas, si nuestras vidas no son una a menos, no, de hecho, tienen que ser 0, de hecho, para que no se destruya, si tenemos una o más seguridades al final del turno, significa que nuestro Digimon va a ser destruido, y este no tiene un efecto de Ondeletión, como habíamos visto anteriormente en el Lansing Garuru, para meterte otra carta en el campo, es muy risky, bastante, bastante risky, pero, yo que sé, al principio de la partida, te quitas 2 seguridades, no es que sea lo más interesante del mundo, pero bueno, para meter presión está bastante bien, te quitas 2 seguridades, atacas, este Gabumon puede atacar 2 veces por defecto, cuando hay un Thamen en el campo, que insisto, siempre lo va a ser, y si por lo que sea tiene a Gabumon, el que os había mencionado anteriormente, de BT6, debajo, pues es capaz de reestandearse una vez más 3 ataques, que obviamente van a doler muchísimo a las vidas del rival, tú te quitas 2 vidas, atacas con 3, por norma general sales ganando, pero es bastante risky, de hecho, pues bueno, a pesar de que os he traído primero el Gabumon, Jesmon es una baraja que por norma general, aunque a lo mejor se puede brickear más fácil, no tiene tanto risk el jugarla, no es tan arriesgado jugarla, porque no te vas pinchando vidas, y no necesitas pincharte vidas para que tus Dimons sobreivan, así que Matt, 4 copias es imprescindible, te los buscas con el Gabumon, te los buscas con el Estrabimon, muy importante, y por si por lo que sea, nuestro rival nos está dando poca memoria todo el rato, llevamos 2 Davies, que también hace lo mismo, nos busca cartas, revelamos 3, nos quedamos un Digimon azul, podemos quedarnos cualquier cosa, así que perfecto, también nos quedaríamos un Digimon verde, pero no llevamos ningún Digimon verde, así que olvidamos esa parte de la carta, Davies Motomilla, para mí el mejor Tamer azul hasta el momento, que te ayuda a buscar y filtrar un poquito más la baraja, y nos pasaríamos finalmente con el soporte de Options, llevamos 2 Radel Star, una carta que es capaz de devolver a la mano del rival un Digimon de level 5 o menor, cosa que es bastante decente, pero que si por lo que sea, nuestro rival tiene 3 bichos o más en campo, vamos a elegir uno de ellos, y vamos a mandárselo al bottom del deck, esto es muy común, muy común, contra Yesmon es muy común, ya sabéis que Yesmon en un solo turno, literalmente te planta 2 Sistermon en el campo, totalmente gratis, pues coges, le tiras una Radel Star, y dices, Yesmon, al fondo de la baraja, y no quiero ver ninguno más en toda la partida, por favor, que perdemos, así que sin más, Radel Star por 5 de coste, y en el caso de que no salte en seguridad, la podemos jugar directamente, sin pagar su coste de jugada, y luego llevaríamos 2 Blue Memory Boost, ya sabéis, estas cartas que se consiguen en los starters nuevos, la carta de Antibrick, la carta de Antibrick, porque tú la tiras, y revelas 4, y te quedas la que tú quieras, sí que es cierto que si son Options, o Tamers, pues te la mamas, es el pequeño problema, pero muy raro sería, en esta baraja, encontrarte solo al revelar 4, 4 Tamers, 4 Options, es muy complicado, por norma general, siempre vas a encontrar algo, que te va a venir bien, ya sea por tener un Level 4, que va a evolucionar encima de un Tamer, tener un Level 4, que haya evolucionado encima de un Level 3, que no tengas, o tener un Level 3, que no hayas encontrado, cosa que es muy rara, porque si algo llevamos en esta baraja, son rookies, así que, 2 Blue Memory Boost, cuando jugamos esta carta, también se queda como si fuese un Tamer, aquí abajo, y cuando decidamos trasearla, ganaremos 2 de memoria, siempre recordad, no podemos hacerlo en el mismo turno, en el que la hayamos jugado, porque si no, pues bueno, nos costaría siempre uno, cosa que no es lo más habitual, y por último, 2 cartas Tech, un Hammer Spark, para ver si nos roba partidas, y un Cocitus Breath, que de nuevo, está muy pensado, por lo menos para mí, para ganar ese tempo, que muchas veces, no vamos a poder tener, por culpa de, de que nos estamos quitando vidas, el hecho de que esta carta, sea muy agresiva, también implica sus pequeñas, sus pequeñas debilidades, y es que cada vez que sacamos un bicho, por norma general, no va a durar en el campo, o si dura en el campo, es que estamos muy jodidos, así que tener un Cocitus Breath, para acabar el turno, devolviéndole a la mano, el bicho más tocho, que tenga nuestro rival, y si tenemos algún blocker en mesa, pues obviamente, nos va a ayudar a sobrevivir, un turnito más, cosa que personalmente, me parece bastante decente, así que sin más, 2 cartas Tech, podríamos llevar 2 Hammers, y ningún Cocitus, podríamos llevar 2 Cocitus, y ningún Hammer, pero bueno, son muy situacionales, en algunas situaciones, nos vendrá bien una, en algunas situaciones, nos vendrá bien otra, y por norma general, siempre que necesitemos una, tendremos la otra, así funciona un juego de cartas, así que iremos viendo, nada más, hasta aquí, el Deck Profile, de Bond, Gabu Bond, perdón, el Deck Profile, de una de las mejores cartas, de esta expansión, de BT6, me da lástima, porque Agu Bond, no va a tener tanta representación, y esta es la baraja, que yo voy a utilizar mañana, en el torneo de Mystic Mindshop, que estaré streameando, en Twitch, lo tenéis abajo, en la descripción, twitch.tv, barra que hace sin y gregate, así que sin más, ahora que he juntado, todas las cartas de la baraja, ay por cierto, que no lo he mencionado, los huevitos, se me olvidaba, vamos a llevar, este de mi Behemoth, porque es una carta, que cuando nos restandeamos, ganamos 1000 de poder, no lo vamos a utilizar mucho, por norma general, y como siempre, los Upamon, el mejor huevo azul, o sea, si llevas otra carta, que no sea Upamon, por norma general, estás troleando, el huevito de BT, de BT6, no está mal, Kiaromon creo que se llamaba, pero yo lo veo más, sobre todo para una baraja, como, como Azulomon, que también la tendremos aquí, en el canal, así que sin más, estos serían los huevitos, los Upamon, y me despido por aquí, os voy a dejar, al final del vídeo, una screen, de lo que es este, macito, para que le echéis un ojo, para que lo podáis copiar, sin tener que estar parando, en cada momento del mazo, y contando las cartas, así que os dejaré al final, una screen, y espero que os haya gustado, luego me gustaría, que me dejaseis feedback, en los comentarios, entrar a Digimon Car Game, a día de hoy, es lo más barato, que os podéis echar a la cara, el mercado europeo, ya sabéis, CarTrader, ha abierto muchas posibilidades, y me ha cerrado muchas puertas a mí, pero es lo que hay, en fin, nada más, no hay mal, que por bien no venga, probad este jueguito, que realmente merece la pena, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!